Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más. Saben que tenemos ya los teléfonos abiertos, las líneas telefónicas abiertas. Nos pueden llamar al 986-900-924 si tienen alguna duda, queja, sugerencia, cualquier problema que crean que se puede solucionar desde el Ayuntamiento de Vigo o que se puede intermediar a través del concejal, en este caso de Ángel Rivas. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una vez más aquí. Una vez más para resolver problemas, para atender situaciones y como siempre buscar soluciones. Si lo desean, os pueden llamar a partir de ya, cuando son las 2 y 37 minutos, al 986-900-924. Pero saben que mientras ustedes no llaman, que me encanta escucharlos y quiero que aprovechen esta oportunidad. Yo aprovecho también para hablar con Ángel Rivas, además, porque en esta ocasión podemos hablar de un tema que en mi caso me encanta y me apasiona. Tú, como concejal de comercio, además, Ángel, tienes la responsabilidad sobre ello. Pero hablamos de una pasarela de moda que va a tener lugar mañana, accesible para todo el mundo, para ver a los grandes y jóvenes creadores de la ciudad. Pues la verdad es que, bueno, en principio a mí me gusta que también la gente llame, porque es la forma que hablamos muchas veces, ¿no? De recoger las sugerencias, las quejas y poder resolverlas. Por lo tanto, es lo que realmente pretendemos. Y en cuanto a esta pasarela, yo creo que es una iniciativa, es algo novedoso, ¿no? Y que en esta ciudad que tenemos, por un lado, un comercio que es de vanguardia, un comercio donde podemos encontrarnos de todo, que está a la altura de las grandes ciudades. Y sobre todo, que lo que hemos hecho es a su vez una combinación. Hay que decir que esta pasarela de moda, que se celebrará mañana jueves a las 21.30 en la Puerta del Sol, pues es una iniciativa que partió desde el Consejo conjuntamente con la asociación, la federación, mejor dicho, Vigo Histórica, en la que se compone con la asociación del Centro Comercial de Príncipe, de Zona Centro y del Casco Bello, y con la Escuela de Diseño Goimar, a su vez con el IES de Audiovisual de Bouzas y con el IES de Teis de Estética. Todo ese conjunto va a hacer que tengamos una pasarela y que tengamos algo, como decía, además de novedoso, va a ser importante porque vamos a hacer que sea, yo creo que este es el inicio de algo que pretendemos que se consolide, y además con algo al aire libre, que yo creo que tiene una visión totalmente distinta todo lo que ahí se haga y que nos sirve para trasladar, sobre todo, yo creo que hay que poner en valor el comercio que tenemos, que como decía, es de vanguardia, está a la altura de cualquier ciudad importante, y después tenemos escuelas de formación, y yo creo que ese combinado en el cual vamos a tener aquí 22 jóvenes diseñadores que han hecho una serie de modelos, que van a haber 44 modelos creados por esos alumnos que estudian esa escuela de diseño, a su vez va a haber, como no, todos estos que están formando en estética los van a maquillar y estar ahí, y generando todo el protocolo de la propia pasarela, y como no, los de sonido, en este caso del IES que está en bolsas, pues ahí prepararán todo lo que sea el sonido. Yo creo que va a ser una noche espectacular, mañana este acto empezará a las 9 y media de la noche, 9 y cuarto, 9 y media aproximadamente, y tenemos ahí en torno a dos horas. A su vez, hay que decir que quisimos ir más allá, porque la participación de todos estos alumnos está bien, pero quisimos también contar con empresas que de alguna forma, a su vez también, fabrican en Vigo. Ángel, seguimos hablando de esto, si te parece, enseguida, porque tenemos una llamada sobre todo esperando desde hace un ratito, que nos está metiendo prisa con razón. Tenemos a Charo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Charo, primero, primero, cuéntanos. Quería decirche que los arbustos que plantaste, nada por la carretera de Gía, sabes que los plantaste, se después os levaron, se volvete a plantarlos, pero secaron, e iso está muy feo. Está que calcardía puede caír una criatura por ahí abaixo, non es que vos non os plantarades, que quede claro. Plantástelos, os levaron, después volvete a plantar, también se plantaron muy pequeñinos, e iso secou, e ahora está iso muy mal. Otra cosa que te quería decir, que outro día quixen falar coa alcalde, e non fón capaz de coñerleñar con el outro día a noite, que era para dar las gracias polo camiño de Cancelos, que quedou unha carretera, que era un camiño, e ora quedou unha carretera. O que pasa, que é unha pena, é unha pena, que non chexara descoa carretera abaixo a Maceiras, porque parece ser que un que teñen aí terrenos, que non dejan, ou non sei, non sei que historia que hai ahí. E dispois tamén un cachinho que quedou aí apenas, que vai ao colegio das moixas, que quedou tamén sin botar un poquinho de asalto. Eu estou facendo un pouco de Celestina apoyando un pouco as moixas. Un pouco as moixas. Entonces, a veces se podia facer arco, botar un poquinho de asalto ás moixas, que non é tanto, porque anduveron coñendo firmas. E dispois o camiño, xa che dijo de Cancelos, que quedou un desto río, un desto pilón, que se iso xa antiquísimo, xa iba a miña nai con cien anos a lavar ahí, era un camiño que non había que enpasara, e ahora hai de voltar a ese asalto, quedou precioso, quedou moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Pero, que pasa? Que non chexa a Maceiras. A ver se pode ser chara, alguna cousña máis? Non, tiña que falar máis cousas con el, pero que era po outro momento. Ben. Vale, o que era a súa tenta. Ademais, hai que decirle que tamén asfaltamos a súa doña Fermina. Si, efectivamente. Dicir, eu ayer estuve pola guía, Charo, ahora che comento, e anduven por aí. Pois anduven por aí, eu ayer a tarde, o? Si. Pois anduven, duven. Pois por aí anduven, ayer tarde. Deixote entón, vale? Vale, gracias, Charo. Vale, Charo. Bueno, pois darlle as gracias a Charo, porque, xa, miramos que fai un seguimento importante da parroquia. E, entón, é verdad, é dicir que isto que está dicindo os árboles, secos hai poucos, eu creo que son máis os que roubaron. E, entón, estuvemos mirando iso para replantálos e facer algúnas cousinhas máis que hai que facer ali, e deixe arrematado, pero temos a guía en un moi bo estado de salud. E, non estante, pois empezaremos ahora a desbrozar, así a unha zona que quedou un pouco máis ao margen, sobre todo pola climatología que está influindo, o que é que xa servas crezcan tanto, non? E o camiño de Cancelo, pois a verdad que, o que decía Charo, non? Pasou de ser un camiño a ser unha carretera. E eu creo que, bueno, agradecemos que o reconozcan e que así sea, e iremos pouco a pouco. E, dicir, temos que ir chegando a todos os sitios, polo tanto, estes outros sitios que comenta, están xa agendados, e irán levando todo un proceso para ir facendo un pouquinho en todos os sitios e a medida que axa presuposto. Pero eu creo que en Teix, pois hai un cambio moi grande en todo isto. E ayer, pois, anduven pola guía, anduven pola zona de ríos, anduven pola zona da ríoxa, estivemos mirando varias cousas concretamente na zona de Teix. E, nada, seguiremos aí, e darles gracias a Charo. Charo, facía de voceira das monxas, facía pedición por elas tamén. É importante, ela quer elevarse ben, porque tamén quere que a teñan en conta, e, sobre todo, porque Charo, é unha das persoas que chama aquí con frecuencia, que nos trala das sugerencias, e que algún xeito sabe tamén que ascoitamos, polo tanto, aí atendremos en conta, porque é unha boa inspectora, e non nos cobra nada, non lle costa nada, o Concello de Vigo, e nos aporta moito, porque todas estas cousas é fundamental e recollendo. Tenemos moitos inspectores en este programa, e iso que queremos, que ustedes nos digan que é o que se pode arreglar, o que é o que les preocupa para que o concejal, en este caso, Ángel Rivas, pueda tomar nota de ello e intentar solucionarlo. Veamos, qual é o problema de María. María, moi buenas tardes. Mire, boas tardes. Boas tardes. Hola María, boas tardes. Quería preguntar, que se pode o parque de aquí de Garavilla, que hai entre os mayores e os pequenos, se o ese terreno deron a parcelar, porque hoxe están cortando as silvas, e máis as canas. Se o deron. Pero como ora miro varias divisións, non sei se o deron a parcelar aos veciños, porque xa parece un campamento. Moitas gracias. Un pico, María. Gracias, María. Bueno, o humor tamén hace falta. Tambén hace falta. Pero yo creo que o máis importante, e xa lo deixo, e que María vio, e é que se está trabajando, e que se hacen as cosas. Eu creo que é o máis importante. Ora cada un, que já pense se o parcelaron ou non. Son zonas municipales, e están en trabajo. En proceso de limpieza. E todo que está bien, porque eu ayer estuve paseando, e aquello está bien. E eu o vi bien. E hai zonas que se están actuando, que se están limpiando, como os alcorques, os accesos, e están haciendo algunas cosas, como se hace en todos os sitios, e que se va haciendo cada x tiempo, e que se mantén en perfecto estado de mantenimiento. E, por lo tanto, hoxe están allí. Déjame recordar o número de teléfono. 986-900-924. Já saben que todas as críticas constructivas son moi ben admitidas, porque Ángel Rivas, sempre ademais, as admite con unha sonrisa. Pueden llamarnos a este número de teléfono, e, sobre todo, presentarnos os problemas que crean que tiene a ciudad, a zona onde vive, por algo son el concejal tamén de distritos, e, bueno, para intentar encontrarles unha solución todos juntos, e a través deste medio, deste programa Ángel que te cortaba, cando nos decíamos que mañana, ás 9 en Portado Sol, tenemos unha cita con la moda, tú me decías que había grandes escuelas de formación. Yo quiero decirte que lo que tenemos son grandes artistas, grandes profesionales, y que se les nota ya desde la cuna, por eso el acto de mañana tiene mayor importancia. Yo creo que sí, porque el tema, además, yo creo que es un lujo, el que podamos decir que, una, tenemos grandes creadores, yo creo que es muy importante. La ventaja que tenemos, es que a su vez tenemos donde formarlos, y eso es un logro muy importante, por lo tanto, cada una de las cosas que tenemos en esta ciudad, no podemos perder ni una, hay que conquistarlas todas e ir a por más. Y después hablaremos del partido judicial. Ah, bueno, y de otra cita que tenemos, también a las 9 en Portado Sol, pero no puedes, sino el viernes. Después haremos un llamamiento. Pero hay que decir que el tema este, que los podamos formar, y a mí me parece, yo estuve hablando con cada uno de los organizadores del evento, con los distintos SIEs, de Bouzas y de Teis, y con Goimar, así como los componentes de la Asociación Bigo Histórica, que es la Asociación de Comerciantes del Centro de Vigo, y la verdad es que es una satisfacción ver cómo tienen todo organizado, y ver cómo también vamos a dar cabida, y que puedan participar fabricantes, empresas que están vendiendo nuestros productos, que se fabrican aquí, que ya van hecho en Vigo, fabricado en Vigo, y que en este caso, pues es Selmar, que va a estar también ahí, haciendo pasarela, con una colección de baño, y Patricia Vendaño, con una colección de fiesta. Bueno, a Selmar, los entrevistábamos aquí ya, con esa contradicción de baño, con Patricia, a Vendaño no estuvimos, y eso que también es muy de la ciudad, a ver si le invitamos un día de estos, y a todos los que organizan la pasarela, los vamos a tener mañana aquí en plato, así que si te parece, voy a responder la siguiente llamada, y vamos haciendo así pequeños paréntesis. Porque tenemos que hacer, María, tenemos que hacer que la pasarela de mañana, marque un comienzo de algo, y que sea algo importante para esta ciudad, y sobre todo en la calle, al aire libre, y con grandes profesionales, que yo creo que vamos a marchar todos para casa, muy contentos. Vamos a responder una llamada, y enseguida seguimos. José Antón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes María. Conte. Hola, buenos días. Vamos, señor Rivas. Hola. Señor Rivas, varias cosas que le gracias. Primero, recordar a que fai tres semanas de chamei, agradecendo lle, que por fin arreglaran una parte de la senda azul, que hay cerca do hotel. Existemente, non remataron e por 15 metros, por 15 metros deixaron, sin botar xabre, un trago. Cosa siguiente, falen tamén de nuns bancos que habían cambiado a ubicación. Os bancos siguen o mismo sitio, en la que esta vez, se a un dele, xa non me ten que cambiar, que teñen que reparar, porque da foguera de San Joan, parte del, pois puxa o, xa arrancaron de acaucas. Otra cousa, a da senda azul, na zona da fontoura, aquelas setas, conviña desforzar, porque as silvas xa chegan a mitad do camiño. E, por último, hai tempo que pedimos para a zona de enfrente do hotel, un xa necán, porque a lía que le sepan que é utilizado, é utilizado, pois, por xente que ven a pasear os canos. É unha sugerencia, en plan irónico, o xa necán, a ver se lle ponen un servicio de cucharas, porque hai muita xente que cando traben os canos con digan un cúchino foso, pois non recolhe o que teñen que coñer. Por xe, nada máis, boas tardes, aferxir, por fin, rematamos o que empezamos. Unha aperta, xe xe Antón. Gracias, xe xe Antón.